Salvar, hallar pudiste protección y abrir con depurar tu corazón leído por el dolor tu sonrisa refleja el paso de las horas negras tu mirada la más amarga desesperación hoy para siempre quiero que olviden tus pasadas penas y que tan solo tenga ahora serena el corazón quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llegan para morir a través del cristal y despertar muy dulcemente si aún está servida a la alborada de una nueva vida llenaré amor quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llegan para morir a través del cristal y despertar muy dulcemente si aún está servida a la alborada de una nueva vida y despertar muy dulcemente si aún está servida a la alborada de una nueva vida y despertar muy dulcemente si aún está servida y despertar muy dulcemente si aún está servida a su ángel Se secó la hierbabuena a pesar de mi inguidad Se secó la hierbabuena a pesar de mi inguidad A mí me van a tratar como se trata el pescado Que se trata con cuidado y se coman con cuidado Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti Me secó la hierbabuena a pesar de mi inguidad Por mala suerte se secó la hierbabuena a pesar de mi inguidad Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti Tómale Me vuelvo a demostrar lo que valgo Me despido pero vuelvo a demostrar lo que valgo Y ahora que no tengas miedo, que tú tienes mi respaldo Y ahora cuando hierbabuena hace dar sabor al caldo Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí Tú pensando que me voy Yo a los pollos les aviso para que corran la voz Para que corran la voz a los pollos les aviso Yo a los pollos les aviso para que corran la voz A los pollos les aviso Porque están haciendo un guiso de pollitos en arroz A los pollos les aviso para que corran la voz Porque están haciendo un guiso de pollitos en arroz Yo a los pollos les aviso para que corran la voz Ay, Lázaro Patricio, tu mujer es muy bonita, acotadita en la cama, parece una palomita. Lázaro Patricio, tu sombrero ya pobló, por el aire va diciendo que tu amor ya se acabó. Lázaro Patricio, tu mujer es muy bonita, acotadita en la cama, parece una palomita. Lázaro Patricio, tu sombrero ya pobló, por el aire va diciendo que tu amor se está acabando. Lázaro Patricio, tu sombrero ya pobló, por el aire va diciendo que tu amor ya se acabó. Lázaro Patricio, tu mujer es muy bonita, acotadita en la cama, parece una palomita. Lázaro Patricio, tu mujer es muy bonita, acotadita en la cama, parece una palomita. Lázaro Patricio, tu sombrero ya pobló, por el aire va diciendo que tu amor ya se acabó. Lázaro Patricio, tu mujer es muy bonita, acotadita en la cama, parece una palomita. Lázaro Patricio, tu mujer es muy bonita, acotadita en la cama, parece una palomita. Lázaro Patricio, tu mujer es muy bonita, acotadita en la cama, parece una palomita. ¡Buenas!